Amor, y esperas en ti tus labios, te denle en cada beso, embriagarme de amor Un pacto de amor he firmado, te entrego la rienda de mi corazón Pasan las horas, pasan los días, y no comprendo vida mía, si no me llegas a querer Pasan las horas, pasan los días, y no comprendo vida mía, si no me llegas a querer Quisiera avisarte en ti tus labios, darte al tanto que te amo mujer Vente conmigo a sentir tu calor, darte el frío como rayos del sol Eres la llama que al azar lo prende, eres la luna que sobra a mi noy Puesto la llave que abre la puerta, ven y me llamo el pacto de amor Pasan las horas, pasan los días, y no comprendo vida mía, si no me llegas a querer Pasan las horas, pasan los días, y no comprendo vida mía, si no me llegas a querer Pasan las horas, pasan los días, y no comprendo vida mía, si no me llegas a querer Pasan las horas, pasan los días, y no comprendo vida mía, si no me llegas a querer ¡Gracias!